¡Gracias! 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 Y arriba al lanzadillo ¡Sí, señor! La maldita se aliba confieren en su desodorante y el que no le vayan las manos es que no se vayan... y arriba las mujeres ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡El grito de las mujeres! El silbido de los hombres Y vamos a cantar todos Y dice Los hombres o las mujeres A ver primero las damas Y luego los caballeros Únicamente mujeres y dice Por eso siempre le decimos Adiosito, diosito Gracias por las mujeres Y ahora les toca el turno A los abnegados Levante la mano a los abnegados A los sufridos A los responsables A los que dan el gasto A los que no tomen Y no andan con otras viejas Sabe compañeros de vuelta en su fidelidad Cantando bien fuerte Y que se vea Quien lleva los pantalones esta noche aquí en el pantanillo Únicamente a los grupos hombres Y dice Para los hombres Para eso sí están muertas ¿Verdad? Ahora yo le pregunto a las mujeres ¿Quién agante? Ustedes le responden rápidamente a las mujeres Y dicen que ganó, que ganó, que ganó, que ganó, todos los chiquitos, la misma pregunta a los hombres, pero así no se vayan a dejar los padres, bien fuerte que se escuchan las talas de México todos los hombres, y dice que ganó, que ganó, que ganó, que ganó, ahora un para los hombres, damas y caballeros, esta noche aquí ganamos, los hombres, pero de todas maneras, arriba las mujeres, y señores, dos y pocos hermanos, salí de las palmas, los hombres y mujeres, con sus maritas, salí de las palmas, vamos, 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 y ahora vamos a ver qué es eso que dice, la luna del mar y dice, y ahora vamos, 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 vamos Gracias por ver el video Y a continuación El topón de rayito colombiano Todos uno con su manita derecha arriba La mano derecha para allá Y ahora cambio de mano La izquierda, la izquierda La izquierda, la izquierda La izquierda Y ahora ya lo bueno Las dos manitas arriba en círculo Ahí no más Ahí no más La cumbia del bailarín La baila del Monterrey La cumbia del bailarín La baila del Nueva York La cumbia del bailarín La baila del Donín La cumbia del bailarín La baila del Panamá Y dice Y aquí les vamos a pedir Las manos a abrir las palmas Por favor A ver manitas a abrir las palmas Todos Y cuando yo les diga La letra E La letra E Ahora Otra vez la letra E Y las manos a abrir Cuando yo les diga ¿Sale? Abusados Abusados La letra E Y las manos a abrir La letra E La letra E La letra E